En este momento acabamos de despedir los féretros de nuestros cinco hermanos policías que fueron brutalmente asesinados en la región autónoma Caribe Sur. La Jefatura de la Policía Nacional comparece hacia ustedes para darle los avances que hasta el momento tenemos en la investigación de este doloroso suceso que ha conmocionado a nuestra institución, a las familias de nuestros hermanos policías y al pueblo de Nicaragua. ¿Qué pasa entonces con la patrulla policial de nuestros cinco compañeros? El día domingo inician el regreso hacia la comunidad Polo de Desarrollo Daniel Guido, en donde tenemos la unidad policial. Salen a tempranas horas de la mañana, a las seis de la mañana aproximadamente, nos reporta el jefe de la región, llevando con ellos al miembro de la banda, el chofer Jerónimo Dávila Calero, alias La Cebra. Entre las ocho y las ocho y media de la mañana aproximadamente, cuando avanzaban a caballo entre los paseríos de Santa Rosa y El Dineo, fueron atacados a mansalva con escopetas calibre 12 y revólveres calibre 38. por elementos delincuenciales de esta banda de chofer en cantidad no precisada, quienes después de asesinar a los cinco compañeros policías, se llevaron con ellos a Jerónimo, el delincuente que nuestros hermanos policías habían capturado. A partir de este momento, como informamos en la primera nota de prensa, se conformó operativos de búsqueda y captura, conjuntos, destacamentos conjuntos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, que en este momento están dándole persecución y esperamos capturarlos en los próximos días.